La visita del presidente Barack Obama a Costa Rica es vista como la consolidación del compromiso de Estados Unidos con el sistema de la integración centroamericana. Luego de su paso por México, el mandatario del país vecino viajó por la tarde a Costa Rica para participar en la cumbre entre Centroamérica y Estados Unidos, en la que aseguran diplomáticos, se reafirma la alianza estratégica a favor del desarrollo y la seguridad en la región. En el artículo publicado en el diario local La Prensa Gráfica, el canciller de El Salvador Hugo Martínez dijo que complace a los países centroamericanos que el diálogo con Estados Unidos continúe su marcha a favor de la seguridad, el beneficio social, económico y cultural. Asimismo, dijo que la llegada del jefe de la Casa Blanca a la región enfatiza el apoyo a los proyectos de seguridad que impulsan, como la Iniciativa de Seguridad para Centroamérica y el respaldo a la Estrategia de Seguridad Regional. Además, espera la oportunidad para tratar la reforma migratoria de vital importancia para el Istmo. En tanto, los organizadores locales del encuentro regional que tendrá lugar este viernes y sábado informaron a medios locales que los resultados de un foro empresarial y de la Sociedad Civil de Centroamérica serán presentados a Barack Obama. El mandatario de Estados Unidos llega a Costa Rica en medio de un fuerte dispositivo de seguridad que toma medidas que van desde días de azueto, la postergación de dos sorteos de la lotería, hasta la suspensión del servicio del ferrocarril. Con información de los corresponsales en América Central, Notimex. Con Gracias por ver el video.